Yo soy loco cuando lo muevo así Toro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo muevo así Toro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando Me quedé imaginando Me fue lo que estás tomando Si te me enamorando Cuando te vi bailando Me quedé imaginando Me fue lo que estás tomando Si te me enamorando No sé qué tú quieres Tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve Vamos a estar conmigo en la merced Si me voy y regreso, bebé Eso es de miércoles, bebé Porque el fin de semana tú eres pa' mí Ya, 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 ya Ya, 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 ya Nunca lo mueve, nunca lo mueve, tú en un pie Hay amores pero como en tú y yo Cuando te vi bailando, te quedo imaginando Te puedo estar tomando, si termina volando Cuando te vi bailando, te quedo imaginando Te puedo estar tomando, si termina volando Yo soy un poco como lo muevo a ser, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más que decir Yo soy un poco como lo mueve así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más que decir Ay, toma bandida, lo que tú buscabas Tú me enloqueces por la manera en que bailas Rico se siente como tú te mueves, mamá Quiero tenerte siempre aquí Oh, mamá, tú te mueves así El curso se me acelera y me puedo morir Te une mil maneras, siguen haciendo así Báilame de la primera, tú me enloqueces Tú me levantas, te desacatar Yo soy un poco como lo muevo a ser, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy un poco como lo muevo a ser, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Ay, yo estoy en ti la mame, Kimbala Sayon, Elon Musk, Big One El productor de oro, Baby MC Y esto pa' que lo bailes, Puerto Rico RD Y el mundo entero veer PM cosmetic de oro, jail, tem lo que te quiero ней Aunque quuffo en ti, es porque hombre Pero elette es posible y como lo muevo het Y eso vuelve a ser, por encima de mí Vamos a recordar